que nació el 4k gracias al salvador 4k pues se han ayudado a muchas familias que lo han necesitado y pues y en su vida que ha representado el salvador 4k sirena muchísimo han habido alegrías han habido tristezas pero a la misma vez aquí estamos presentes y con todo lo que Dios nos tenga alentadito suficiente que es la parte más triste para usted cuando piensa en lo que es ahora el sabor 4k o sea que es lo que le hubiese gustado por ejemplo que se yo que su mamá hubiera alcanzado a ver todo esto, las bendiciones porque justo ella falleció y nace el 4k digamos, ella no alcanzó ella no alcanzó a disfrutar de las bendiciones porque en ese tiempo económicamente ustedes pasaban situaciones bien difíciles sí, muchas dificultades no teníamos manera tal vez si en esos momentos hubiéramos tenido tal vez no la hubiéramos salvado porque el cáncer de ella ya estaba vencido ya no lo vi ni el dinero podía ya salvarla porque estaba muy avanzado pero yo hubiera querido tal vez tener en esos momentos como para poderla tener tal vez en una clínica privada tal vez para que no sé se me venían muchas cosas a la mente después decía yo si hubiera tenido tal vez mi madre no hubiera muerto pero a veces no pero a la misma vez reflexionaba decía no ya el cáncer de mi madre ya estaba ya vencido y ni el dinero tal vez hubiera podido salvarla pero le hubiera gustado a usted de que ella viera todas estas bendiciones el cambio de vida que tuvo la casa arregladita la pila ella deseaba una pila así como la que yo tengo decía algún día voy a tener una pila algún día cuando ella miraba los servicios lavables decía y algún día voy a quisiera tener un servicio de esas pero la ¿cómo es? no 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 se pudo pues porque en ese tiempo tenía ahí por el palo de tamarindo va un servicio que es día más que la boca la boca suya es día más que el más que el diablo imagínese vámona es día el servicio que tenía la gladi ahí enfrente del tamarindo es día casi tan feo como el diablo y mirá y había tanta mosca en el baño como vos allá en dominicana ya entendí de mimimi dijo la nada ajá entonces sirena lastimosamente su mamá no alcanzó a ver todo eso verdad pero o sea hubiera sido bonito así con mi tío foncho que mi tío foncho pues yo creo que la gente puede ver en los videos primeros a los videos actuales el gran cambio que ha dado a su casa y mi tío foncho pues él sí ha sido testigo de eso gracias a dios que por lo menos él alcanzado a ver todo eso por cierto cuando yo bueno yo comencé a borrar y no lo voy a negar de que hubieron muchos cuando hubieron muchos amigos que me echaron la mano hubieron amigos que sí me ayudaban me ayudaban me mandaban para comida o me decían aquí para que nos va a ocupar y hubieron como tres personas que me ayudaron para la mi también así 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 y lo demás pues vos me ayudaste para lo que es la cerámica a todos creo yo que los han echado la mano en eso y lo demás yo lo ahorré para esos pagos yo los iba ahorrando y ya cuando ya tenía algo ahorrado pues yo decidí arreglar la casa tal vez no me quedó una casa así porque siempre dejé la mira tal vez podría tenía dinero como para poderla hacer de bloque y todo pero no la hice no fue porque tal vez no tenía los recursos sino que no la hice fue porque no quería botar la casa que contaba eso se llama valor sentimental a veces a veces como nosotros con el cuartito ese que si quisiéramos se podría hacer algo diferente algo moderno ahí pero el valor sentimental que vale esa casita que es donde todo comenzó pues no le hemos tocado todavía yo me puse a pensar que mi papá iba a cortar algodón con mi mamá y hacían tomateras todo y pues dije yo como voy a botar esta casa si les ha costado toda una vida a ellos y entonces decidí mejor solo ponerle texto y arreglarla y lo que hice fue mandar a hacer la cocina pero esa sí la hice de bloque pero porque no había una cocina la cocina que tenía mi papá era con nylon es que es que es que la gladia hablando y usted está activa pero pero usted como que yo siento que está pensando otra cosa por eso se quedó así no me está viendo a mí don Johnny ay me mie ajá sirena vaya entonces muchas cosas cambiaron en su vida en estos seis años bastante verdad ha conocido muchos amigos y amigas también claro que sí por ejemplo gracias a Paselli porque siempre ella ha estado conmigo a Ana Rodríguez y Molly dice siempre platicamos en resumen todas las fotografías que tiene ahí en su casa no pero tengo muchas amigas allí por ejemplo el que vimos allá en el pues ahí tengo fotos que solo porque somos amigos fíjense que estuvimos ahí enfrente de la de la sede y se nos olvidó hablar de aquella de aquella piedra que está ahí por estar la fuente esa piedra esa piedra esa piedra como que como que representa también el cimiento del sabor 4k fue prácticamente ajá de cómo era de ver que al buscar ese video ahí se puede ver cómo era cómo era y antes vaya ajá entonces de los siguientes más viejos creo que la única que está aquí es la la norma pollo también pero pollo no se integró sino que llegaba como nomás a vigiar a la gladis hasta después como que decidió integrarse y andaba pues sí pero es que andaba como como cuidando a la gladis entonces pollo ajá que puede decir usted de estos seis años en el canal o de o de vida del canal porque en realidad pollo fue testigo desde los inicios hasta ahorita verdad que no tal vez estaba como que integrado integrado pero yo me acuerdo cuando fuimos a pan a chel la primera vez bien me acuerdo conocido usted el primer envío con gladis y barrabá los tres ahí yo estaba detrás de cámara entonces usted se legró cuando llegaban a los mil suscriptores yo bien me acuerdo a mí la pena no yo no salía sabe hasta cuando salí prácticamente a los cien mil a los cien mil suscriptores hasta entonces salí yo con mi carota si pues si yo sabía eso fíjese que si pena y que pues sí como que yo sentía que no estaba hecho para estar enfrente grabando la jocelyn es buena cuando está grabando no sé a mí el de carrito blanco me dijo eso pero no sé a mí me va a mí yo en serio vaya entonces ella no sabe vaya entonces en ese tiempo fuimos hicimos un viaje a panajachel estuvimos como tres días allá con la sirena barrabás el pollo y yo creo que andaba creo que andaba emel y gustavito el verdad cuando fue cuando hueso ah cierto cierto entonces ahí me acuerdo que hicimos algunos videos que andábamos recorriendo la calle esta la santander allá anduvimos este que barra se ponía a max lo andaba chivinando como que era un bebé lo andaba en uno de los ajá de los perrajes y aquí está los inicios del canal mire empezó el primer el primer video se llama cerro verde son zonate el salvador como yo siempre he dicho el el canal comenzó con 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 vista digo con videos nada más mostrando las calles del salvador la idea era mostrarlas con resolución 4k estos son los primeros videos dice hace 5 años porque falta un par de días todavía para llegar a los 6 años exactamente que fue el 30 de marzo de 2016 16 y el primer video que aparece ya con personas naturales que ya la gente conoce el primer video es donde la Nayeli que lastimosamente por su modo horrible no está aquí presente donde ella empezó a cantar se llamaba charlie con una escoba y que mucha gente cuando cuando la encontramos a veces en otros países dicen yo miro el canal yo miro el canal desde que la Nayeli cantaba se llamaba charlie con una escoba y aquí está la Gladys y la la Nayeli en el primer en el primer video ya de personas naturales personas corrientes como usted y como yo y este es el primer video que vamos o no compartimos las dos al mismo hombre querida socia que tú eres la noviecita la recatadita yo la amante el sin nombre querida socia sé que vas a casarte que por fin lo has pasado peligroso copyright pero hoy debo decirlo que aunque él viva contigo seguirá siendo mío mi teléfono era